Este señalador que tengo aquí dice solo por esta noche. No hay una recuperación emocional tirada en la cama, en el sofá y sin hacer nada. Necesitamos encontrar un equilibrio entre lo que es resolver problemas y lo que es aprender a vivir con problemas no resueltos. Y si no te gusta, está bien, si no te gusta. Bueno, todo lo bueno tiene un final y este es el último capítulo, capítulo 20. Este se llama Aprender de nuevo a vivir y amar. Y hay una frase que dice, al menos ya no correteo por ahí buscando mi propia muerte. Este libro es un libro para volver a leer una vez cada seis meses, una vez por año. No se trata de leer muchos libros, se trata de usar los libros como si fuese una herramienta. De nada te sirve leer diez libros y no aplicar nada. Te conviene agarrar un libro, este o cualquier otro, y buscar ideas que vos puedas poner en práctica hoy. De acuerdo con Ernie Larsen y con otros, los dos deseos más profundos que la gente tiene son amar y ser amado y creer que uno vale mucho la pena y saber que otra persona también así lo cree. Sentirnos valorados, amar, sentirnos parte de algo. También he escuchado decir esto de manera más simple, añadiendole algo más. Ser felices por necesitar a alguien a quien amar, algo que hacer y algo que anticipar. No me voy a meter en vericuetos acerca de si esto que queremos son deseos o necesidades. Yo creo que son importantes. Hayamos estado conscientes de estos deseos o no, probablemente han sido fuerzas que han marcado el rumbo de nuestras vidas. La mayoría de nosotros ha tratado, en algún nivel de conciencia, de satisfacer estas necesidades. Para protegernos, algunos podemos habernos bloqueado o cerrado a estas necesidades. Pero aún están ahí, ya sea que las reconozcamos o las reprimamos. El comprendernos a nosotros mismos y a nuestros deseos es una poderosa información. Como codependientes, necesitamos aprender a satisfacer estas necesidades y deseos de manera que no nos lastimemos a nosotros mismos ni a otras personas de modos que nos permitan el máximo disfrute de la vida. Para muchos de nosotros, eso significa que necesitamos hacer las cosas de modo diferente. Porque los modos que hemos empleado para satisfacer nuestras necesidades no han funcionado. Hemos hablado acerca de algunos conceptos que nos ayudarán a hacerlo. Desapego, una aproximación a la gente que no implique rescate. No controlar al objeto de nuestra atención. Ser directos. Prestarnos atención a nosotros mismos. Trabajar un programa de 12 pasos. Y volvernos no dependientes. Yo creo que a medida que nos volvemos más sanos, el amor será distinto. Yo creo que el amor será mejor. Quizás mejor que nunca antes. Si lo dejamos ser así. Y si insistimos en ello. No creo que el amor deba lastimar tanto como lo ha hecho en el pasado. Yo no creo que tengamos que permitir que el amor nos lastime tanto como lo ha hecho. Ciertamente, no debemos dejarlo destruirnos. Como una mujer lo dice tan claramente. Estoy harta de ser adicta al dolor. Estoy harta de ser adicta al sufrimiento. Estoy harta de que los hombres resuelvan sus asuntos inconclusos en mi vida. No es la voluntad de Dios que sigamos sintiéndonos desdichados y que permanezcamos dentro de relaciones desdichadas. Eso es algo que nosotros nos hemos estado haciendo a nosotros mismos. No tenemos que permanecer dentro de relaciones que nos provocan dolor y sufrimiento. Somos libres de cuidar de nosotros mismos. Podemos aprender a reconocer la diferencia entre relaciones que funcionan y las que no funcionan. Aprender a dejar las relaciones destructivas y a disfrutar de las buenas relaciones. Aprender conductas nuevas que ayudarán a que nuestras buenas relaciones funcionen aún mejor. Yo creo que Dios permite que ciertas personas entren en nuestras vidas. Pero también creo que somos responsables de nuestras elecciones y de nuestras conductas al iniciar, mantener y romper esas relaciones cuando así se requiere. Podemos querer y necesitar amor, pero no necesitamos un amor destructivo. Y cuando creemos en eso, nuestro mensaje puede ser visto con toda claridad. Fíjate que dice cuando creemos, cuando de verdad lo creemos, cuando de verdad somos eso. No se trata solo de un deseo o de una aspiración. Como la persona que dice, sí, yo quiero una relación más sana. Pero vos te das cuenta que la persona está radioactiva, tóxica, verde, como Homero en los Simpsons. Me parece que hay que tomar conciencia de que es verdad que algunas personas llegan a nuestras vidas. O sea, que hay veces que te podés ver, qué sé yo, sorprendido dentro de una relación que vos decís, ¿qué hago acá? Pero no tenés que olvidar que ahora, hoy, en este instante, vos decidís qué hacer. O sea, vos decidís seguir, no seguir, con qué reglas, bajo qué conceptos. Si vos vas a seguir, ok, seguí, pero tenés que saber que el árbol de naranja da naranjas. No da pomelos, aunque vos quieras pomelos. Y por otro lado, esto que estoy mencionando, la responsabilidad, saber que vos también participás, que sí. Que no es solo, ah, el otro es tóxico, ah, el otro es malo, ah, el otro... No, si vos estás en una relación inconveniente, vos haces el 50% mínimo. Si vos estás en un negocio ilegal, y vos estás participando de ese negocio ilegal. Es así, en el momento que vos estás aceptando, participando, sos parte de la ecuación. O sea, no es todo, ah, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. No es el otro siempre. Entonces, si vos estás todo el tiempo relacionándote con personas conflictivas. Si Juan tiene problema con Pedro, si Juan tiene problema con Carlos, si Juan tiene problema con Mariano, si Juan tiene... Y Juan. Katia. Yo creo que nuestras vidas profesionales pueden ser diferentes y mejores. Podemos aprender a cuidar de nosotros mismos y de nuestras necesidades en el trabajo. Y si no estamos tan absorbidos por otras personas y sus problemas, si creemos que somos importantes, estamos libres para fijar nuestras propias metas y alcanzar nuestros sueños. Estamos en condiciones de tener una visión de lo que queremos en nuestra propia vida. Eso es emocionante. Porque pueden ocurrirnos, nos ocurren y nos sucederán cosas buenas, si permitimos que esas cosas sucedan. Y si estamos abiertos a ellas y creemos que las merecemos. Creer que merezco. Acuérdate que eso está en autoestima. Creer que soy merecedor. Que no es solo decírmelo y ya está. No, no es así. Hay que trabajarlo. Puedes entrar en la web, en autoestimaninja.com y arriba tenés un seminario gratis. Ahí está. Necesito de verdad creer que soy merecedor. Necesito de verdad saber que vale la pena defender apoyar mi futuro, lo que yo quiero, mi ideal. Vale la pena luchar por lo que quiero, por lo que necesito. No estoy hablando de luchar por los demás. Estoy hablando de ser tu propio hincha. De ser la persona que se apoya a sí mismo. ¿Sí? Probablemente las cosas buenas no nos sucedan sin algún esfuerzo y sufrimiento de parte nuestra. Pero al menos luchamos por alcanzar algo que vale la pena en vez de estar simplemente sufriendo. Está bien tener éxito, tener cosas buenas y tener relaciones amorosas que funcionen. Estas cosas pueden no venir de un modo fácil y natural. Quizás luchemos y pataliemos y en el empeño queramos esconder nuestra cabeza en la arena. Eso está bien. Así es como nos sentimos cuando estamos creciendo. Si sentimos que todo es demasiado cómodo, demasiado natural o demasiado fácil, no estamos creciendo. Y no estamos haciendo nada diferente. Estamos haciendo las mismas cosas que siempre hemos hecho y por eso es que nos sentimos tan cómodos. Esto es súper importante y súper interesante. ¿Sí? Porque hay... A ver, este video está en el 2024. O sea, capaz que lo vea alguien en el 2070, no lo sé. Pero digamos que en los últimos años se han desarrollado ciertas ideas de que todo tiene que ser súper natural, súper fluido, el amor. Es como un refrito de la idea hippie, pero así tipo más new age, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que hay cosas por las cuales tenés que luchar. Y si no te gusta la palabra lucha, bueno, tendrás que dedicarte. Pero de verdad vas a enfrentar dificultades. Por ejemplo, estamos hablando de parejas, pero lo podés aplicar a lo que vos quieras, ¿sí? Poner un proyecto que vos estés trabajando, tu vida, problemas, amistades, lo que quieras. Pero vamos a poner un ejemplo. Vos podés conocer o tu alma gemela o lo que sea. Eso no quiere decir que va a ser fácil. Porque si no, cuando venga una dificultad, ¡ay, me voy! Porquerí mis sentimientos. Y me voy a lugares donde resuene con humanos que no me lastimen. Eso para mí es pura mierda. Perdón si hay alguien que se ofende. Pero de verdad que si sos una persona que ha trabajado su autoestima, su carácter, lo que es fuerza de carácter, ¿no? Hay gente que cree que eso es tener mal carácter. Entonces, tiene que haber dificultades, diferencias. Porque si no hay dificultades, una de las dos personas se está anulando. No hay diferencias. Una de las dos personas se está anulando a sí misma. Por supuesto, tampoco vamos a ir porque ya va a venir el opinólogo internestístico y me van a decir, sí, pero tampoco estamos hablando de que tenés que vivir en conflicto. Si no, estamos de vuelta en lo mismo. Estamos hablando de que es natural tener dificultades, tener diferencias, podés tener peleas. El tema es cómo salís de ahí, qué haces con eso, cómo construimos juntos. Es complejo. Por eso siempre digo algo que yo aprendí de Bukai. Esto, si estás escuchando el podcast, estoy moviendo el libro. El libro, un video, es una puerta de entrada. Nada más. Estás empezando. Ah, mirá qué lindo. No es una terapia, un proceso terapéutico. Un proceso terapéutico es mucho más profundo. El que sabe, la persona que sabe lo que es un proceso terapéutico, someterse a un grupo de 12 pasos, someterse a una terapia durante meses y años, sabe perfectamente lo que significa que esto es una puerta de entrada. Lo sabe perfectamente, lo mismo que un video. Lo sabe perfectamente. En cambio, la persona que no hizo ni grupos ni terapia, no puede entender en profundidad lo que digo. La persona que no hizo grupos ni terapia puede seguir pensando que o yo le estoy mintiendo o yo estoy exagerando o ella es diferente y no lo necesita y con mirar videos y leer libros va a trabajar sola. No. No y no. Y no y te lo firmo. Te lo firmo con sangre. Salvo, qué sé yo, si vos me decís seres iluminados, pero igual, cuando vos buscás seres iluminados en la historia han tenido maestros. Nadie, o sea, todos hemos aprendido de alguien, ¿no? Salvo excepciones, pero a ver, no todos podemos ser Messi, no todos podemos ser o Buda o Krishnamurti o quien vos quieras o Jesús o en quien vos creas. y tampoco voy a ir por la vida pensando que yo lo soy, la verdad es que lo mejor que hay es trabajar y entender que con esto recién estás empezando, que vos no podés mirarte tu espalda sola. No, no podés. Necesitas ayuda, necesitas acompañamiento, gente que te escuche, que te muestre otra otra forma de ver las cosas, que te acompañen en el pensamiento, en la construcción, en el análisis, que te escuche cuando compartís algo sin juzgarte, sin reírte, sin interrumpirte, sin querer arreglarte, que es todo lo que pasa cuando estás hablando con amigos, estás hablando con amigos y por ahí querés hablar y contar algo y en realidad cuando te diste cuenta están todos cacareando, contando su historia, interrumpiéndose, nadie se escucha a nadie. Ténelo en cuenta, si te sirve, bienvenido. Aprender de nuevo a vivir y amar significa encontrar un equilibrio. Aprender a amar y al mismo tiempo vivir nuestra propia vida. Aprender a amar sin fundirnos completamente en el plano emocional con el objeto de nuestro afecto y aprender a amar a los demás sin por ello dejarnos de amar a nosotros mismos. Necesitamos aprender a vivir, amar y a divertirnos de manera que cada actividad no interfiera de una manera poco razonable con ninguna de las otras. O sea, equilibrio. Yo, en mi experiencia, no sé, en la tuya, si querés contame en algún comentario, en mi experiencia el equilibrio es lo más difícil cuando trabajamos procesos de conciencia y de desarrollo humano profundo. ¿Por qué digo que es lo más difícil? Porque, ponele, yo puedo trabajar 30, 60, 90 días entrenar y hacer cosas y comer bien y ¿cuánto me dura? Después me voy a comer pasta frola, pizza y hamburguesas. Yo puedo trabajar en meditar y hacer cosas y soy un monje zen y después no hago un carajo. Yo puedo trabajar en leer y después me la paso mirando películas. Entonces, el equilibrio a nivel emocional, esa sobriedad emocional, de no irte ni muy, muy, ni tan, tan, estar ahí en el medio, yo creo que es lo más difícil. Yo creo que es lo más difícil. Es mi experiencia. Y si no te gusta, está bien, si no te gusta. gran parte de la recuperación consiste en encontrar y en mantener un equilibrio entre todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos vigilar la balanza para que ésta no se cargue demasiado hacia ninguno de los dos lados a medida que evaluamos nuestras responsabilidades para con nosotros mismos y hacia los demás. Necesitamos equilibrar nuestras necesidades emocionales con nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Necesitamos equilibrar el dar y el recibir. Necesitamos encontrar la línea divisoria entre lo que es desentendernos de algo y cumplir con nuestra parte. ¡Ojo con eso! Necesitamos encontrar un equilibrio entre lo que es resolver problemas y lo que es aprender a vivir con problemas no resueltos. Mirá qué interesante lo que está diciendo la autora. Mucha de nuestra aflicción viene de haber tenido que vivir con la pena de problemas sin resolver y de que las cosas no sucedieran de la manera que nosotros esperábamos y anticipábamos. Alguien que mire el video se pone mal cuando las cosas no salen como quiere o las personas no se comportan como quiere o cuando tienen problemas y resueltos y no pueden sacárselo de la cabeza entonces suscríbete al video. Necesitamos encontrar un equilibrio entre dejar ir nuestras expectativas y el recordar que somos personas importantes y valiosas que merecen llevar vidas decentes. Eso es interesantísimo. Yo me acuerdo que uno de los conceptos uno de los primeros conceptos que había puesto así con duda en mi vida allá por mi joven vida alrededor de los 20 supongo era cuándo empujar y cuándo relajar. Algo así lo pensaba yo. O sea yo quiero tal cosa lo que sea puede ser cosa situación lo que sea se me hace esquivo se me hace difícil y se me ponen dificultades cuándo hay que seguir empujando y tratar de conseguir y cuándo hay que soltar. Creo que es una de las más difíciles. Me llevo un montón de tiempo conectar de verdad con a ver y no creo tampoco que me sé la respuesta final pero sí me llevo un par de años poder sintetizar qué hacer cuando me pasa eso. ahora hoy me pasa esto ok no sé si seguir empujando no seguir empujando qué hago me relajo suelto porque no es para mí me llevó un tiempito poder encontrar esa clave para mí para mi vida para para poder resolver eso para poder definir si había que seguir o no seguir a menudo a menudo me preguntan por dónde empiezo cómo se comienza cómo hago para encontrar el equilibrio he hablado acerca de muchas ideas y propuesto muchas sugerencias en este libro y algunos de nosotros podemos sentirnos abrumados claro por eso yo digo que esto es una puerta de entrada y cuanto vos más terapia y más grupos y más escritura escribir y responder preguntas participar y escuchar a compañeros y escuchar al terapeuta y ir y venir ir y venir y profundizar y meditar y hacer esto cuanto más trabajes en tu alma vos te vas vas a entender mucho más en profundidad esto que está diciendo aquí ¿sí? por dónde empiezo qué hago cómo avanzo ¿no? porque de nada sirve insisto tener la teoría y todo esto qué linda la teoría y qué me llevó a la vida ¿no? para algunos alcanzar un equilibrio puede parecer imposible podemos sentirnos como si estuviéramos tirados en el suelo de una celda oscura de la que no podemos salir arrastrándonos sí podemos alcohólicos anónimos y al anón al anón es para familiares de alcohólicos alcohólicos y al anón nos ofrecen una sencilla fórmula de tres partes para hacerlo se llama how en inglés h-o-w h-o-w h de honestidad la bueno franqueza ahí no y disposición claro está en inglés honestidad franqueza y disposición para probar esto es un montón esto es un montón esto es un montón es un montón es un montón el hecho de estar dispuesto honestidad ya de por sí como que vivimos en la mentira y en el autoengaño a nosotros mismos por supuesto engañamos a otros también nos engañamos a nosotros mismos franqueza y disposición estar dispuesto a para mí es un montón es un montonazo lo aprendí ya lo bueno ya lo sabía pero la verdad para ser honesto lo profundicé mucho en el 2020 el entender el estar dispuesto a ir más allá de lo que creo que sé estar convencido de algo y decir y si esto es mentira no puede ser mentira ¿cómo va a ser mentira? ¿qué decís? ¿no ves que están todos lados? puede ser cualquier cosa te puedo estar hablando de cualquier tema te puede decir una persona te puede venir y decir una amiga che ¿no tendrás algo que ver vos con esto? estoy en una relación de mierda che ¿y vos qué estás haciendo? ¿por qué estás ahí? ¿cómo vas a decirme a mí? ¿no ves que es él? puede ser lo que vos quieras cuando estás convencido de algo tener la disposición de salir de ahí de considerar una idea distinta es una de las cosas más difíciles pero más difíciles de la vida pero sin duda sin lugar a duda sin lugar a duda a nivel mental emocional no debe haber otras cosas más difíciles tampoco nos quejemos de lleno compañero ¿hay otras cosas más difíciles? estoy hablando en este área antes escribí que el cambio comienza cuando nos percatamos de algo y lo aceptamos percatamos darme cuenta pero darme cuenta o reconocer algo no significa que ya está no después es el proceso de aceptar el proceso de aceptar es totalmente diferente a darme cuenta de algo ojo el tercer paso en el cambio de la conducta humana es la acción asertiva para nosotros eso significa hacer las cosas de manera diferente seamos honestos guardemos nuestra mente abierta y mantengámonos dispuestos a tratar de hacer las cosas de modo distinto y entonces cambiaremos lo que te dije yo con palabras más más sexys escoge una conducta para trabajar sobre para trabajar sobre de ella sobre ella y cuando lo hagas de manera cómoda sigue con otra cómoda significa la verdad es que yo personalmente mi experiencia eso que dicen los libros cuando decían si 21 días y tenés un hábito ¿sabes lo que tenés? ¿sabes lo que tenés después de 21 días? el día 22 tenés nada y mirá te estoy hablando de 60 90 días mínimo pero de la escala a ver vos mirando el video ¿no? imagínate que la escala sea algo así bueno subiste hasta acá mínimo 90 120 días para empezar más o menos a sentir que podés llegar a hacer algo de manera pseudo automática y que no te cueste tanto y la verdad es que lleva mucho mucho más mucho más por eso la gente busca ahí está porque la gente busca otro tipo de pastillas mágicas de resoluciones rápidas y por eso la búsqueda esa de la velocidad de la solución instantánea y rápida porque no me quiero perder 3-5 años de mi vida mucho menos 10 en trabajar en mí entonces pierdo 6 meses porque estuve correteando en la solución mágica y luego pierdo otros 6 meses y luego pierdo otros 6 meses porque si esas funciones esas no me no me sirvieron seguramente este camino este atajo sí sirva otra vez 6 meses van 6 por 4 ¿no? y así y cuando te diste cuenta 6 por 5 y 6 por 6 y aunque vos se lo digas hay gente que no te va a escuchar es así hay veces que ni siquiera vos te escuchas a vos que vos sabés estás escuchando esto estás viendo el libro te lo está diciendo este te lo está diciendo aquel son todos mentirosos yo lo voy a hacer mirando videos y leyendo 3 libros y seguro que llevo a la misma profundidad ok está bien nadie te puede obligar a nada también te aclaro que no hay sensación o sea increíble que es súper 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 interesante súper reveladora cuando supongamos que hay algo que vos haces siempre o que es difícil para vos a nivel personal o emocional o conductual de tu conducta ¿no? ok y durante años y años y años y años trataste de mejorar eso y no pudiste ok un día entras en terapia en grupos grupos de 12 pasos siempre digo grupos un grupo de 12 pasos terapia terapia individual ok y empezás ¿no? y vas ahí vas no sé 6 meses 12 meses 18 24 no sé lo que sea arriba de 6 meses sin duda 6 12 meses seguro y un día sin darte cuenta suponga a ver te voy a poner un ejemplo para que se entienda siempre te enojas y explotás de ira o te enojas o te pone triste o lo que sea cuando alguien te dice determinada cosa ¿sí? y un día alguien te dice eso y vos sonreís te reís no le das pelota o le respondés bien o lo ignorás o lo que sea ¿está bien? simplemente respondés de una manera más sana pueden ser mil millones de ejemplos lo haces de manera automática y a los minutos a veces es instantáneo es al segundo como decís frenás y decís ¿qué hice? a veces es a los minutos a veces te puede pasar más que decís pará yo no tenía una dificultad con eso que siempre hacía esta respuesta esta conducta wow ahí cuando te das cuenta la profundidad lo que es un trabajo de conciencia de terapia un trabajo de doce pasos que va a las bases que construye desde adentro hacia afuera ahí cuando te das cuenta que es es fabuloso eso he escuchado que necesitamos repetir una canción veintiún veces para convertirla en un hábito perdón una acción una canción una acción veintiún veces esa es una regla básica que debemos tener presente la lista que damos en el capítulo 4 puede darnos algunas ideas acerca de por dónde comenzar ok yo digo que no que no es así además este libro tiene 800 millones de años y vas a encontrar y cualquier persona que trabaje hábitos de verdad y no esos que te enseñan hábitos pero que nunca trabajaron un hábito vas a ver que te dan veintiún días la chonga obviamente si lo hiciste veintiún días vas a estar más acostumbrado y vas a tener el día veintidós va a ser un poco más fácil del día tres o dos pero si vos estás trabajando contra algo difícil en vos veintiún días nada nada el tema es cuando construís un hábito primero que tiene que ser relevante tiene que ser importante para vos depende qué estás trabajando por eso es importante el grupo y la terapia porque depende qué cómo lo enfocás qué significa para vos con qué lo estás reemplazando un montón de cosas y tenés que enfocarte en el día de hoy solo por hoy es es magia tenés que enfocarte en hacerlo hoy en vivir de a un día un día a la vez dice por ejemplo este señalador que tengo aquí dice solo por esta noche este es el solo por esta noche después solo por hoy y un día a la vez tenés que enfocarte en vivir de un día y decir bueno hoy voy a hacer esto las actividades que vienen al final de los capítulos puede darnos algunas ideas todo lo que te he leído las preguntas esas cosas descubramos por dónde queremos comenzar y empecemos por ahí empecemos dónde nos encontramos eso es importantísimo eso es importantísimo ¿sabes cuánta gente conocido que quiere empezar a subir la escalera por el escalón número 7? un montón pero vos estás en el 1 no, no pero yo quiero la serenidad y el coso y la resolución y la paz y la claridad del del octavo escalón estás en el 1 empeza donde te encontrás si no podemos decidir por dónde empezar empecemos a acudir a las reuniones de Alanon o algún otro grupo que sea adecuado hay muchos grupos de 12 pasos muchos 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 diferentes me refiero a clases porque después vos decís bueno Alanon bueno Alanon también hay muchos pero digo tenés Alanon narcóticos neuróticos CODA tenés ACA tenés un montón 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 si estamos en el sótano salgamos de él aunque sea a rastras aprendemos luego aprenderemos luego a caminar conseguiremos el equilibrio empezar es difícil y es divertido cuando yo empecé a recuperarme de la codependencia me sentí atrapada sin esperanzas dentro de mí misma y dentro de mis relaciones estaba rodeada de melancolía y la depresión parecía haberme confinado permanentemente a mi cama una mañana infeliz de estar viva y de estar despierta me arrastré hasta el baño para vestirme y peinarme y entonces vino mi hijo y con insistencia me pedía que lo siguiera a otra parte de la casa descubrí que un fuego devorador consumía mi recámara se había extendido a las cortinas al techo y a la alfombra igual que en el pasado pensé que podía arreglarlo todo sola pensé que el fuego no era el desastre que aparentaba ser de modo que tomé un extinguidor de fuego y lo vacié sobre las llamas era muy poco y demasiado tarde el fuego se encolerizó cuando abandonamos la casa mi casa estaba deshecha para cuando llegaron los bomberos faltaban dos semanas para navidad y mi familia y yo tuvimos que mudarnos a un pequeño departamento sin la mayor parte de nuestra ropa y sin las comodidades más básicas ahí llegué al máximo del desaliento y de la angustia ya había perdido tanto para entonces incluyéndome en mí misma mi casa había sido mi nido la fuente de seguridad emocional que me quedaba y ahora también había perdido eso lo había perdido todo a medida que pasaron las semanas la vida empezó a requerir de mí un poco de actividad inventarios para la compañía de seguros negociaciones limpieza de los escombros y planes de reconstrucción demandaban mi atención me sentía ansiosa e insegura pero no tenía alternativa tenía que pensar tenía mucho de qué ocuparme tenía que hacer ciertas cosas una vez que he hecho una vez que de hecho empezó la reconstrucción tenía yo aún más que hacer tomé decisiones acerca de cómo gastar miles de dólares trabajé hombro con hombro con las cuadrillas haciendo todo lo que era capaz de hacer para ayudar a bajar los costos y a hacer más expedito el proyecto eso incluía actividad física una parte de mi vida que se había vuelto inexistente entre más trabajaba mejor me sentía empecé a confiar en mis decisiones trabajé sobre gran cantidad de ira y de miedo para cuando mi familia y yo nos mudamos a nuestra casa nueva había restaurado mi equilibrio había comenzado a vivir mi propia vida y no iba a detenerme me sentía bien el concepto importante aquí es empieza prende un fuego abajo de ti mismo mente y manos en movimiento dice el programa no hay una recuperación emocional tirada en la cama en el sofá y sin hacer nada por eso te digo que es importante la terapia y los grupos porque hay que aprender a construir desde las bases a hacer una vez que hemos empezado ir hacia adelante se volverá un proceso natural si nos seguimos moviendo a veces daremos algunos pasos para atrás eso también está bien a veces es necesario a veces es parte de ir hacia adelante algunos podemos estar enfrentando decisiones difíciles decisiones acerca de terminar con relaciones que son desdichadas y destructivas de acuerdo de acuerdo con Erron y Larsen si la relación está muerta entiérrala podemos tomarnos nuestro tiempo trabajar sobre nosotros mismos y seremos capaces de tomar la decisión correcta cuando sea tiempo de hacerlo es decir hay veces que tenés que trabajar y prepararte para después poder dejar esa relación pero tampoco que esa preparación no se te haga eterna y por eso te quedes 10 años más ahí algunos podremos estar tratando de componer relaciones que están dañadas pero que siguen vivas seamos pacientes el amor y la confianza son entidades vivas y frágiles no se regeneran automáticamente porque así se lo ordenemos si han sufrido resquebrajaduras el amor y la confianza no reaparecerán automáticamente si la otra persona se pone sobria o si soluciona cualquier problema que haya tenido se debe permitir que el amor y la confianza sanen a su propio tiempo a veces se curan a veces no algunos podemos estar sin una persona especial a quien amar eso puede ser difícil pero no es una situación imposible podremos querer y necesitar a alguien a quien amar pero creo que es de gran ayuda amarnos lo suficiente a nosotros mismos está bien tener una relación pero también está bien no tener una relación busquemos amigos a quienes amar y que nos amen y que piensen que nosotros somos valiosos amémonos a nosotros mismos y sepamos que somos valiosos usemos nuestros ratos de soledad como inspiración soltémonos aprendamos las lecciones que debemos de estar aprendiendo crezcamos desarrollémonos trabajemos sobre nosotros mismos de modo que cuando aparezca el amor sea para mejorar una vida que ya es de por sí plena e interesante o sea el amor no te tiene que venir a rescatar de nada el amor no debe ser la preocupación de nuestra vida entera ni un escape a una vida que es infeliz si tienes una vida infeliz y quieres solucionarlo con un amor qué problemón ¿no? porque además qué vas a tener para ofrecer cuando estés en el amor luchemos por lograr nuestras metas divirtámonos confiemos en Dios y en su medida del tiempo a él le importamos y él sabe acerca de todas nuestras necesidades y deseos sea cual sea nuestra situación podemos ir despacio nuestros corazones pueden conducirnos a donde nuestras cabezas nos dicen que no debemos ir nuestras cabezas pueden insistir en que ya en que vayamos a donde nuestros corazones no quieren seguirlas nuestras cabezas pueden insistir en que vayamos a donde nuestros corazones no quieren seguirlas en ocasiones la atracción que sentimos por las ranas pueden llevarnos a donde ni nuestros corazones ni nuestras cabezas quieren ir y eso está bien no hay reglas acerca de a quién debemos amar y a quién no y con quién nos debemos relacionar y con quién no podemos amar a quién nosotros queramos y cuándo queramos pero hay que desacelerarnos y tomarnos el tiempo para hacerlo de una manera que no nos lastime pongamos atención a lo que está sucediendo amemos desde nuestra fortaleza no desde nuestra debilidad y pidamos a los demás que hagan lo mismo tomemos decisiones acertadas a diario acerca de lo que debemos hacer para cuidar de nosotros mismos entre nuestro poder superior y nosotros seremos capaces de averiguar lo que debemos hacer espero que encontremos gente a la que disfrutemos amar gente que disfrutemos amándonos y nos rete a crecer espero que encontremos un trabajo que disfrutemos y que nos rete a crecer una palabra de advertencia de vez en cuando podemos perder nuestro equilibrio podemos empezar a correr a brincar a saltar y de repente encontrarnos de narices en el piso todos esos viejos sentimientos locos se nos vienen de un jalón no nos asustemos esto es normal las características codependientes las maneras de pensar y los sentimientos se convierten en hábitos esos sentimientos y pensamientos habituales pueden salir de vez en cuando a la superficie los cambios incluso los cambios benéficos ciertas circunstancias que nos recuerden la locura del alcohol y el estrés pueden provocar codependencia a veces nos alocamos otra vez sin motivo alguno pero esto pasará no nos avergoncemos y no nos escondamos podemos levantarnos de nuevo lo superaremos hablemos con amigos de confianza seamos pacientes y gentiles con nosotros mismos solo sigamos haciendo las cosas que sabemos que necesitamos hacer todo mejorará no dejemos de cuidar de nosotros no importa lo que suceda conseguir nuestro equilibrio y mantenerlo una vez que lo hemos encontrado es la sustancia de la recuperación si eso suena a un gran paquete no nos preocupemos podemos hacerlo podemos aprender a vivir de nuevo podemos aprender a amar de nuevo incluso podemos aprender a divertirnos al mismo tiempo señoras y señores hemos terminado el libro de codependencia por fin la verdad excelente si querés podés volver a escucharlo 50 millones de veces esto queda para la posteridad año a ver vamos a hacer vamos a decir estamos en el 2024 año 2060 2080 año 3000 ¿no? ahí todos 2000 2004 2200 ya me perdí el análisis 2100 2200 2300 ¿no? todos robots ahí todos con chips en el cerebro todos pero bueno ¿qué va a ser si nos explotamos o nos vamos hacia la espiritualidad o nos matamos explotamos entre todos en fin espero que te haya gustado gracias por acompañarme gracias por estar si querés te agradecería un montón que le pongas un like al video porque me ayudás y ayudás a que otros lo vean y si querés si querés agarrar y escribir acá mirá yo me sentí así me gusta tal cosa no me gusta me quedo con tal cosa ¿con qué te quedaste? ¿qué te dice este libro? ¿me querés contar una pauta dos tres que te haya dejado? te agradezco un montón y acordate que tenés un muy buen seminario gratuito de este tema codependencia con autoestima en autoestimaninja.com el primer botoncito le das a quiero un seminario gratis creo que se llama el botoncito el primero primero de arriba y te llega a tu email gracias namasté no puedo estar más contento yo sé que yo sé que todos los youtubers dicen lo mismo todos dicen que les que ay gracias por ver el video y todo pero la verdad es que yo lo siento o sea no importa si te conozco o no te conozco pero estás del otro lado y yo de verdad me siento agradecido en este momento acá en mi casa solo grabando feliz con el sol entrando por la ventana de verdad que me siento agradecido con la vida con el universo por haber compartido esto por haber leído por haber escuchado por ver sus comentarios de verdad me siento agradecido no lo estoy diciendo de la boca para afuera de verdad de verdad de verdad gracias chau chau